¿Qué tal? Muy buenas noches. Entre alerta por un lado y alerta por otro, por fin hemos conseguido llegar al final de la semana y estar en el sofá de nuestra casa tranquilitos y calentitos. Y para eso, para haceros compañía, vamos a entrar con todos vosotros. Vamos a hablar de fibromialgia y esclerosis, pero para celebrar, no para lamentarnos de nada y terminaremos hablando de educación. Eso sí, como siempre y como cada viernes, tenemos que recordaros que ya tenéis el Día de Segovia en vuestros kioscos y viene con una portada que habla del deshielo que solivianta a Segovia y esos problemas con la conferencia hidrográfica del Duero. El futuro del Puerto Seco también es otro de los temas que se tocan, el nuevo SMI que representa el 72,2% del sueldo medio segoviano y el tema central, la basura fuera de lugar, basura que está apareciendo en papeleras en el centro de Segovia. Ya lo tenéis, el Día de Segovia, junto a 10 minutos por 2,20 en vuestro kiosco. Segovia. Segovia. Hemos querido empezar por el aniversario de una asociación que lleva mucho tiempo trabajando en Segovia, 20 años, nada más y nada menos, dedicada exclusivamente a reunir y a mejorar la calidad de vida de todas las enfermas y enfermos de fibromialgia. 20 años de fibro Segovia que de alguna manera hemos querido celebrar. Muy buenas noches, Milagros Presidenta. Hola, buenas noches, Sergio. Yo creo que vamos a celebrar esos 20 años. Tenemos también a una de las vocales, a Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, bien. Buenas noches. Decía que vamos a celebrar porque al final estábamos hablando justo antes de empezar la entrevista que la fibromialgia pues es una de las enfermedades que pasan más por debajo del radar, ¿verdad, Milagros? Y vosotras en este caso lleváis 20 años ya trabajando para mejorar, bueno, visibilizar por un lado, entiendo, y también intentar mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Pues sí, han sido 20 años desde el 2004, en cuya Junta Directiva y en cuyos inicios hay gente que nos encontramos, como yo, y que, bueno, pues las cosas han cambiado, hemos dado saltos, bajones, pero en este momento estamos en una fase en la que el momento nos pide sacar adelante nuevas iniciativas, ampliar la información al público en general y tener contacto con aquellas técnicas o terapias que están llevándose a cabo en otros sitios y que nosotros queremos traerlas para acá. Es por eso, por lo que vamos a celebrarlo y vamos a intentar de que las sea un año importante. Porque es, Carmen, todo el año lo que va a estar celebrándose este 20 aniversario, que por cierto ha empezado ya hace muy poquitas fechas con un evento muy concreto, ¿no? Sí, sí, efectivamente, era Danzas del Mundo para Curar, era una... Ay, me sale el nombre, es que la memoria también nos falla mucho con esta enfermedad. Yo te tengo aquí apuntado como jornadas de resiliencia y autocuidado. Efectivamente, no me salía la palabra, pero es que precisamente es otro síntoma de lo que tenemos. Y bueno, pues ahí estamos, de momento haciéndolo, pues eso, las actividades con el resto de socias. Está llevando bastante bien. Sí que tenemos colaboración por parte de las socias, pero bueno, tendríamos más si estuviera más reconocida en la sociedad la enfermedad. Decía Milagros que vienen nuevas técnicas. Al final, sobre la fibromialgia, seguimos aprendiendo constantemente. Quizá no sabemos todavía lo suficiente porque desconocemos, por ejemplo, el origen cierto, ¿no? Desconocemos demasiadas cosas sobre esta enfermedad. Pues sí, y bueno, me voy a enrollar un poquito. Verás, el motivo de la... o la sintomatología de la fibromialgia en un principio siempre ha estado ligada con el sistema nervioso central. Es decir, es un síndrome de sensibilidad central, le llaman así. Y siempre ha estado ligada a todo lo que es el aparato nervioso, ¿no? Entonces, últimamente ha habido como un salto cualitativo importante desde que, bueno, pues la investigación ha dado como resultados que esta enfermedad afecta no solamente a ese tipo de aparato sino al aparato digestivo, al aparato endocrino, al aparato músculo esquelético y son descubrimientos que han permitido atajar la enfermedad de otra manera porque, por ejemplo, tenemos socias que son intolerantes al gluten y eso hay una cantidad importante de socias que tienen que tener, bueno, pues ahí su alimentación muy cuidada y muy... y no pasarse. Luego también sabemos que todo eso influía muchísimo en el aparato digestivo sobre todo a nivel de intestinos porque, bueno, voy a decir que es que no soy médico ni tengo un conocimiento específico en ello pero sí que es verdad que a través de lo que las compañeras van comentando hay algo que no está... nuestro organismo algo no hace bien por el cual, bueno, pues resulta que tenemos episodios de malas digestiones de digestiones que van muy cargadas hasta que se digieren los alimentos a veces muy ligadas a diarreas a problemas, lógicamente, que nos están diciendo que algo no tenemos bien que algo no nos va bien Tiene lógica de todos modos porque una enfermedad que ataca a un sistema como es el sistema del que estamos hablando bueno, descoloca el cuerpo al final es una cuestión que es así Totalmente, sí y luego lo otro que os quería comentar es que en función de todas esas cosas existen especialistas que... a diferentes socias que les están atendiendo endocrinos otros que les están atendiendo reumatólogos otras que están muy enfocadas, bueno, pues con la psiquiatría porque por aquí nuestra estabilidad psicológica es un poco así de aquella manera porque, lógicamente, cuando estás valorando que a lo largo del día hay días que te levantas fatal, fatal, echa polvo y hay otros días que estás mejor pero es que dentro del día, a lo mejor a las tres horas estás que no te tienes y te tienes que ir a tumbar o a acostarte porque no puedes continuar Es un tobogán constante, la convivencia con la enfermedad Entonces, claro, bueno, pues eso provoca mucha sentimientos muy contradictorios con respecto a una misma o decir, pero bueno, y esto, ¿cómo es posible que nos esté pasando esto? Esta es una información que hasta hace muy poco cuando empezamos no creíamos que nos afectara tanto pero con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta y por las investigaciones que nos vienen de otros lugares que nos afecta bastante Yo entiendo que una asociación como Fibro Segovia una de las cuestiones más importantes es precisamente hacer fuerte hacer fuerte a cada individuo dentro de ese grupo para intentar, entre todas, apoyarse ¿Con qué más eventos tienen pensado celebrar este 20 aniversario? No sé si Carmen, no sé si Milagros Milagros, que está más Bueno, mira, de cara al 20 aniversario aparte de las jornadas de resiliencia y autocuidado que está claro que, bueno, pues estamos tratando de tener posibilidades y aprendizaje para saber ser fuertes y hacernos con esta sintomatología en la medida que podemos Pero, bueno, la jornada lo fundamental es que se van a hacer unas jornadas sociosanitarias allá por el mes de mayo en diferentes días y estamos en contacto con profesionales que conocen un poco que nos estiman y nos valoran que ya sabemos que salud a veces no va todo así con respecto a nosotros Pero, bueno, además estamos queriendo contactar con gente que está investigando y, bueno, pues queremos con esto queremos reivindicar que con el tiempo bueno, se conozca más se haga más visible la fibromialgia y se empiecen a establecer puntos donde o atenciones específicas de cara a nuestra enfermedad donde confluyan equipos multiprofesionales que, bueno, pues que sirvan un poco para hacer frente a esto Y mientras la sanidad avanza y mientras las investigaciones avanzan es lo que decía Carmen que se ha quedado con ganas de contestar el grupo es lo que termina fortaleciendo al individuo Sí, la verdad es que en el grupo las personas que hay allí de verdad fabulosas enseguida me acogieron cuando dije de apuntarme con ellas es un apoyo el que tienes además yo siempre con las bajas he estado como muy deprimida deseando incorporarme y demás en esta ocasión estoy siendo muy fuerte pero porque ellas me ayudan veo que puedo hablar con gente que está como yo y que me entiende que me comprende que sabe cómo estamos de todas las formas a raíz de la pandemia yo de hecho me he empeorado o sea, el diagnóstico es fibromialgia agravada por el COVID y las intolerancias alimenticias me están haciendo mella pero por todas las partes pero no solo a mí hay más socias que también la está pasando entonces de verdad es complicado por eso porque como todavía no se sabe muy bien qué es ni cómo tratarlo pues ahí estamos en un terreno de nadie pero es complicado pero ahora la gente que forma la asociación es un apoyo y un acogimiento el que damos a todo el que llega que de verdad que es fabuloso han cambiado las cosas en 20 años pero igual se sigue tardando en terminar cerrando el diagnóstico ¿verdad? ¿cuánto tardaron por ejemplo Carmen en cerrárselo a usted? Uy, bastante bastante llevo un montón de años pues eso épocas malas épocas mejores me trataba la reumatóloga me mandaba otros especialistas y al final a raíz de la pandemia ya luego sí era fibromialgia agravada por el COVID pero hasta ese momento en ningún momento me lo reconocieron Milagros que ha estado desde el principio pues has vivido los 20 años ya es un poco distinto no sé si el avance es mucho pero ya es distinto ¿no? Ya es distinto mira yo quiero agradecer a una persona que fue fundamental para que me descubrieran a mí fue el que me dijo que tenía fibromialgia y la verdad es que fue una persona muy atenta y muy válida extremadamente cariñosa con nuestra situación entonces pero era el único o sea no te creas que era un médico de atención primaria pero el hombre me dijo bueno pues para rehabilitación te puedo mandar pero poco más en Segovia poco más así que estuve haciendo muchos años rehabilitación rehabilitación y rehabilitación hasta que bueno pues aquello se quedó ahí y ya aparecieron otras otras sintomatologías y perdona no estaba diciendo que han cambiado muchísimo las cosas en 20 años entendemos que para bien entendemos que ha mejorado que se diagnostica mejor que quizás se diagnostica antes yo creo que sí que se está diagnosticando con un poquito más de premura pero lo que sí que estamos viendo es que están llegando gente muy joven pues últimamente las socias son todas menores de 50 años ¿verdad? que estamos diciendo uff gente muy bueno pues que están peleando por muchas historias están peleando no solamente por por estar mejor y hacerse cargo de su enfermedad están peleando por su trabajo por su familia por situaciones económicas crudas pero que que las acepta muchísimo y bueno de cara al problema laboral pues bueno nos hemos encontrado con que a través de la federación de fibromialgia de Castilla y León hemos encontrado una abogada una asesora jurídica que es especialista en seguridad social y y ahora mismo está atendiendo ya casos de incapacidades en Segovia porque bueno pues es gente que a lo mejor llevaba años bueno digo años meses de baja y que no no conseguían dar el paso para incorporarse a trabajar porque se hundían hay gente que está rota que no no puede incorporarse y entonces bueno pues ahí estamos aprovechando apoyando a estas a estas mujeres que bueno pues que se merecen una atención especializada y se merecen sus bajas sus incapacidades sus reconocimientos y eso es otra de las funciones que estamos haciendo importantes que esto esto lo llevamos haciendo desde hace un año y algo bueno Fibro Segovia también va aprendiendo con el paso del tiempo y entiendo que no será lo mismo que cuando empezaron ustedes no obstante me van a permitir que sí que les dé las gracias por llevar 20 años no sólo por estar aquí hoy celebrando este 20 aniversario que yo creo que hay que celebrarlo sino por llevar 20 años peleando y que cuando vengan las nuevas generaciones encuentren una estructura ya hecha milagros carmen muchísimas gracias por estar aquí gracias a vos que sea muy feliz este año que se avance mucho más y que cuando nos vayamos viendo vayamos contando cosas que vayan dejando la enfermedad o haciéndola un poquito más pequeña a ser posible muy bien muchas gracias muchas gracias a ambas muchas gracias no hay que perder de vista ciertas enfermedades y desde luego esta es una de las que quizá más cuidado con la fibromialgia pero si alguien tiene los síntomas sabe que por lo menos en Segovia tiene apoyo y tiene ayuda esta ha sido nuestra primera entrevista continuamos vamos a hablar ahora de esclerosis pero de una manera muy diferente porque hace muy poquito conocimos a Pruden un tipo con esclerosis que cogió un día la moto desde Andalucía y se está recorriendo España conociendo a todos sus compañeros y también reclamando más ayudas para esta enfermedad ¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? en Euromaster la Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas de pequeño y de gran tamaño y lo más importante contamos con un servicio de urgencias 24 horas nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites brindándote soluciones rápidas y eficientes no dejes que una avería detenga tu producción contacta con Euromaster la Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada estamos en la sede de Asgem donde acaba de llegar Pruden pero de hecho acaba de llegar se acaba de bajar de la moto y Pruden es un tipo con esclerosis que en un momento determinado decidió salir desde Jerez de la frontera y Pruden lo primero bienvenido a Segovia ya te han dado la bienvenida tus compañeros y cuántos kilómetros llevas ya desde Jerez de la frontera pues según mi chica cuando digo mi chica es la que nos lleva un poco de forma totalmente solidaria Ana que nos lleva el tema de marketing así local y muy muy humilde pues 9200 ayer y hoy vengo de toro pues 9300 o 50 casi 9400 Estabas comentando que son prácticamente dos meses y algo fuera de casa meses justo ayer hizo 90 días hoy en Zamora Segovia perdón hacemos 91 días y nos quedan pues hasta el día 3 de febrero que es la llegada a Jerez otra vez nos quedan creo que 11 días o 10 días para acabar esta proeza es que bueno tú lo has definido es una proeza está bien que lo digas tú que no que lo diga yo pero para ti del 0 al 10 ¿cuánto te cuesta casi solo montarte en la moto? 9 perdón estoy un poco ahora me ha venido en la flojera un 9 me cuesta es decir yo esto lo estoy haciendo con total seguridad es decir yo tengo que venir primero por mi salud y luego por la salud de mis compañeros y yo salí desde Jerez con esa es la claridad es decir liberarme mentalmente que es lo que ya conseguí por eso estoy hoy aquí porque la salud mental es creo que para mí para muchas personas es el punto número uno soy pro psicólogo yo era anti todo yo era anti todo o sea cuando creía que estaba creía que estaba bien y estaba mal pensaba que era el mejor y y no sé si al final la seguridad está garantizada yo puedo hacer este sueño lo estoy cumpliendo lo voy a acabar y sobre todo porque quiero eso visualizar esta enfermedad hacerla más fuerte en el sentido de más fuerte en el sentido de más ayudas de más presupuestos estatales regionales y locales ¿cuántas asociaciones has visitado ya de esclerosis múltiple en lo que llevas de viaje? bien pues son todas las provincias el proyecto Embárcate Unidos por la Esclerosis Múltiple quiere recorrer todas las provincias de España ya acabaremos el día 3 serán 52 provincias recorridas porque en todas las provincias hay enfermos de esclerosis múltiple y en España pues creo que hay más de 60.000 en algunas de ellas también he estado en poblaciones de esa misma provincia porque también había alguna asociación y son pues unas 50 asociaciones las que he podido visitar es decir cada provincia hay una y después en alguna puede ser que haya una provincia en una población ¿cuál es la sensación que te vas encontrando cuando hablas con la gente que también tiene esclerosis en cada una de esas provincias ¿qué te cuentan? todos los compañeros he tenido vivencias increíbles compañeros tuyos colegas tuyos me dijeron un día en una provincia no recuerdo la cual que me iba a retroalimentar de cosas buenas y efectivamente así ha sido yo he visto cientos de personas cientos de compañeros como vosotros cientos cientos y cientos en 90 días en 42 o 50 asociaciones bueno me quedan 10 por ver cientos de personas llevo el diario de Pruden donde apunto todas estas vivientes que me estás comentando para recordarlo y de ello pues sacar yo mis conclusiones y solo veo pues humanidad y solo veo esfuerzo sufrimiento de las personas que llevan en este caso la asociación de Segovia cuando digo sufrimiento me refiero a persistencia a seguir adelante para que estos para que estos centros nos extingan para que nos ayuden que tengamos una mejor calidad de vida están todos los días luchando todos los días luchando por mantener este kiosco cuando digo kiosco todos sabemos lo que es la asociación en este caso de Segovia esto es un centro sociosanitario estos son especialistas logopedas yo lo necesito porque a última hora de la mañana me quedo sin voz necesito un fisio necesito un psicólogo necesito un terapeuta ocupacional y en estas asociaciones es donde están pero no quiero ver no quiero ver a mis a mis especialistas a mis sanitarios o a la junta directiva que también son que también tienen la misma enfermedad viendo como están todos los días buscando caridad buscando donativos buscando ayudas para poder mantener esto en pie ¿cuántos kilómetros haces por día? ¿cuántos kilómetros? 130 140 yo por eso digo voy con seguridad y yo ayer venía de Zamora par en toro es decir complicaciones cero es decir en el momento que detecto que tengo un momento de espasticidad mayor en las piernas me aparto la carretera dejo la moto me voy a 90 voy a un hostal de camionero y duermo de maravilla desde el siguiente vuelvo a empezar mi rutina hoy Segovia te ha recibido tú lo has dicho con lluvia nada más entrar creo que has tenido que parar en una gasolinera que te han tenido que ayudar un poco a quitarte capas ¿no? que llevas sí a quitarme capas y a ponerme hoy la solidaridad en Segovia lo digo además se me ponen los vellos de punta porque como he vivido tantas experiencias pues ahora me entran esos hormiguillos porque mi coraza de hierro ya también lo he dicho antes ha desaparecido yo antes tenía una coraza de hierro esta fortaleza de que yo soy el mejor y ya eso ha desaparecido y bueno lloro por las esquinas cosa que no hacía hace mucho tiempo llorar es bueno llorar dicen que pues te elimina la contingencia nosotros tenemos también otro problema que es mear mucho orinar mucho entonces cuando lloras dicen y es verdad dicen que sale por los ojos y creo que es cierto y hoy pues entrando en frontera de Segovia como solo me gusta decir a mi pues me he encontrado pues eso una ventisca y una lluvia impresionante yo iba feliz iba feliz pero es verdad que tenía que mirar por mi y entonces giré a la gasolinera una gasolinera que había allí en Santa María creo que es cerquita ya de a 28 kilómetros de Segovia paré me relajé entré entré en el establecimiento estaba el hombre y le dije mira soy vengo en moto sí ya te he visto no mira macho cómo llueve y tal y le dije mira es que no sé qué hacer porque vengo chorreando me ha pasado esto no te preocupes automáticamente Adrián le doy recuerdos si me escuchas Adrián pues no lo dudó en ningún momento le dije qué enfermedad tenía porque hay que decirlo hay que decirlo cuando hay que decirlo no todos los días pero hay que decirlo porque si no se lo dices pues no lo sabe la gente no se adivina tengo esclerosis múltiple y tengo este problema que no me puedo que vengo chorreando y que necesito tu ayuda y no lo dudó en ningún momento en ningún momento me atendió me vistió me arregló me preparó estas son nuestras limitaciones que vaya en una moto no significa que no tengas esclerosis múltiples no se es limitado tu primera parada ha sido el ayuntamiento ¿qué tal ha ido allí la reunión? ¿qué les has pedido en el ayuntamiento? no hubiera estado feliz en el ayuntamiento pero primero siempre mi obligación es venir a ver a los compañeros y os pido perdón porque no lo he hecho por este problema que he tenido de la moto pero yo quería estar con Esther que nos acompaña quería estar con Jesús de deportes quería estar en Segovia quería estar en el ayuntamiento creo que es bueno también que ellos aunque ya lo saben está con Azucena también de bienestar social ellos ya saben de vosotros las conocéis los conocéis pero de alguna forma yo quiero también poner mi granito de arena maravilloso o sea Segovia maravilloso que después las dotaciones no sean las que queremos seguramente que después los presupuestos que yo llamo me da ayudas yo llamaré presupuestos me da ayudas no sean las que necesitamos seguro que sí hay que hacer mucho y así lo ha dicho Azucena y el equipo que os están ayudando también me han dicho que sí pero que tienen que hacer más también les he dicho yo ahora la acogida ha sido maravillosa es decir se queda se queda bueno para mí se queda para mí pero insisto es que lloro más que las que las princesas si llorar te permite que no vayas tanto al baño pues casi mejor es que no me ha no no es que no he orinado desde toro pero está ahí yo sé que de vez en cuando viene el momento este que viene se va para arriba maravilloso digo sinceramente desde el minuto uno en Segovia cuando me encontró Adrián hasta después en el ayuntamiento la recepción que ha sido maravillosa ahora aquí con vosotros espero estar un rato con vosotros un rato con vosotros a solas y después lo que me queda porque tengo que ir a por una cazadora tengo que hacer unos recaos me tendrá que acompañar a alguien espero que alguna alguna persona solidaria tendrás que llevarte algo de aquí unos torrenitos algo ¿no? eso seguro me han hecho un me han tenido un detalle conmigo en el ayuntamiento muy bonito no de comida tampoco la necesito porque creo que estoy engordando he engordado bastante desde que me fui en moto pero han tenido un detalle pero eso también ahí en el salón de actos creo que era en el pleno y que tenemos que hacer más que tienen que hacer más y saben que tienen que hacer más por nosotros pues oye Prudén no te queremos molestar más gracias por este ratito y es momento de que ya te quedes con con tus compañeros a solas como tú dices gracias y buen viaje muchas gracias a ti y espero que nos veamos en otra ocasión seguro que sí confiemos ya dejamos a Prudén con todos sus compañeros de ASGEMA aquí en Segovia no os cortéis si queréis aplaudir aplaudís llevamos la verdad es que un par de semanas recibiendo noticias que tienen que ver con la educación en torno a Castilla y León por un lado y a Segovia por otro que nos congratulan por un lado Castilla y León encabezaba la lista del informe anual sobre educación en España y la educación de Castilla y León estaba muy bien valorada y por otro lado hemos recibido la noticia esta semana de que una aplicación de referencia como es Mi Cole ha elegido a Claret como mejor colegio de Segovia por ello hemos querido hablar en esta noche con dos representantes de Claret por un lado su director Juan José Raya ¿qué tal? Juan José ¿cómo está? Buenas noches Buenas noches Sergio y buenas noches televidentes de La 8 y tenemos también acompañando a Regina Andrés que es directora de primaria del colegio Claret Regina ¿qué tal? Hola buenas noches muy bien encantada de estar con vosotros Bueno entiendo que he hablado de dos noticias que tienen mucho que ver voy a empezar por la segunda en este caso la que implica directamente a Claret porque bueno hemos recibido esa noticia una aplicación como Mi Cole que es entiendo por lo que se ha por lo que he leído y se ha comentado una aplicación referencial en este sentido ha terminado eligiendo a Claret como mejor colegio de Segovia cuando reciben esta noticia un poco ¿cuál es la sensación? Bueno mira Sergio yo creo yo creo que ni nos hace mejores ni nos hace peores es decir estos reconocimientos tienen una función que yo creo que suponen en ocasiones un reconocimiento a una tarea hay por ahí un dicho un aforismo que dice nada una medalla no te da nada pero tampoco te quita es decir que en esta ocasión en este curso en el curso pasado esta aplicación que ellos se presentan como la número uno en los portales de educación te de este reconocimiento en el que el colegio no tiene ninguna participación es algo que te viene dado pues lo agradeces pero somos conscientes que nuestro mayor reconocimiento no es el que nos da una plataforma somos conscientes que nuestro mayor reconocimiento es el que año tras año las familias hacen confiando en la propuesta educativa de Claret ese es nuestro gran reconocimiento de manera que si este año aparecemos en ese ranking pues nos congratula no puede ser de otra manera pero si el año que viene no aparecemos tampoco va a ser un drama creo que esto hay que tener claro y también cómo se establecen cuáles son los criterios que se establecen los rankings bueno esa es una cuestión en la que sí que luego quería entrar porque bueno ha habido otros institutos y otros colegios que han dicho que el ranking era cuestionable en ciertos aspectos como bien decía Juan José pero no obstante ¿cuáles son un poco las bases Regina le pregunto a Regina directamente las bases sobre las que trabaja Claret un poco las premisas que tiene este colegio para bueno argumentar esa base educativa pues básicamente trabajamos partiendo de la personalización de nuestra tarea y la personalización del aprendizaje nosotros trabajamos acompañando a nuestros alumnos a que ellos vayan realizando su camino en el aprendizaje y ofreciéndoles todo aquello que necesiten porque cada niño es un mundo cada niño es una realidad cada familia tiene su situación y nosotros tenemos que ir acoplándonos un poco a cada situación para ofrecerles ayuda en su camino la personalización sobre todo el trabajo de inclusivo de nuestra nuestra tarea diaria ¿no? de entender que no todas las realidades son las mismas que cada niño aprende de una manera y que tenemos que dar soluciones también para que todos tengan las mismas oportunidades y puedan crecer y generarse su forma de vida ¿no? y sobre todo estar un poco al día de las necesidades y de lo que ellos vayan a necesitar cuando terminen su escolarización ¿no? ofrecerle un ámbito competencial en el que ellos se puedan manejar ¿ese punto se empieza a trabajar ya desde que desde que entran los niños desde que el niño es pequeño? desde que es muy pequeño desde el principio nosotros tenemos principios metodológicos que son comunes a todas las etapas nuestro colegio incluye desde un año hasta los 18 incluye todas las etapas y hay una línea vertical metodológica que trabajamos desde el principio os pongo un ejemplo nosotros trabajamos con un aprendizaje cooperativo desde los 3 añitos ¿vale? hasta los 18 secuenciando todo lo que supone un trabajo metodológico pero sí preparando a los niños desde pequeño y también en un ámbito competencial porque tenemos que educarles para que sepan resolver su situación en la vida ¿no? sí desde pequeños Juan José yendo de lo de lo concreto que estábamos hablando con Regina a algo un poco más amplio hablábamos del buen nivel del que puede presumir Castilla y León en el último informe PISA en primer lugar en España ¿ese buen nivel del que presume Castilla y León puede presumir también Segovia en líneas generales? totalmente de acuerdo nosotros estamos convencidos que Castilla y León tiene un buen nivel educativo que Segovia tiene un buen nivel educativo y que todos sumamos a esto esto me parece que es un mensaje importante ¿no? es decir hoy en día en Segovia tenemos en la ciudad y en la provincia centros educativos de toda índole de mucho nivel y de mucha calidad de profesorado muy implicado de comunidades educativas que valoran lo que hacen y que refuerzan mucho el papel del profesorado esto es una tónica de todos los colegios nosotros cuando coincidimos en reuniones con compañeros de otros centros este buen ambiente y este valorar lo que se hace es si tuviésemos que decir un titular podríamos decir que no hay que elegir entre bueno y malo sino que hay que elegir entre bueno y bueno hoy en día las familias optan en función a los proyectos pedagógicos que afortunadamente tienen la capacidad de elegir pero siempre estamos hablando de cuestiones de calidad tengo entendido que hay una variedad de proyectos pedagógicos en Segovia bastante interesante Claret presenta una pero hay otros colegios y otros institutos que trabajan con otras en este sentido ¿cómo termina eligiendo un colegio la línea de trabajo? hombre en nuestro caso en el caso de los colegios concertados como es el nuestro pues está claro que hay unas directrices que se dan desde las entidades titulares y que luego cada colegio adapta a la situación y al contexto en el que viene Regina te apuntaba algunas nosotros trabajamos por proyectos de dirección es decir no por tendencias momentáneas es decir hacemos un diseño de qué queremos alcanzar en los próximos tres años a más tiempo es muy difícil porque estamos en una realidad muy cambiante pero sí que es verdad que decimos dónde queremos estar dentro de tres años qué nos parece que tiene que captar nuestra atención nuestras energías y nuestros recursos para llegar a ese momento y esto lo vamos haciendo y comunicando a las familias de manera que nos sentimos partícipes de un proyecto educativo conjunto evidentemente mencionabas antes Regina la inclusividad porque mencionabas también la personalización pero quizá la personalización es algo en lo que se está trabajando en muchos aspectos quizá es una marca de nuestro tiempo intentar que todo sea como muy personalizado pero quizá el mayor reto que se tiene y a lo mejor casi desde más pequeños para que luego crezcan con ello es el de la inclusividad ahora mismo ahora mismo es el mayor reto sí porque nosotros siempre hemos sido un colegio de referencia para niños con deficiencia auditiva y eso nos ha permitido siempre trabajar con la diversidad y tener profesionales que pudieran afrontar estas situaciones y asesorar a profesores y a familias pero sí el modelo inclusivo es el que ahora mismo tiene que imponerse y no es fácil no es fácil porque tienen unos principios de participación y progreso para todos y que no es fácil llevarlo a cabo todos los días en un aula con 25 niños pero bueno lo que es básico también para nosotros es mantenernos siempre en una formación continua en el que podamos ir bueno pues viendo qué forma de trabajar qué maneras podemos dar qué formas de programar tenemos que tener para incluir oportunidades para todos los niños ofrecer el contenido de muchas maneras para que todos puedan tener acceso a él pero es un gran reto es un gran reto porque nos enfrentamos a muchas tareas diarias y es complejo pero creemos que es muy necesario sí yo cuando lo habías mencionado justo me parecía el gran reto el de la inclusividad en este aspecto y en otros muchos al director le tengo que hacer un poco la pregunta más espinosa tengo aquí el día de Segovia y el día de Segovia refleja precisamente esta catalogación de Clare como mejor colegio de Segovia y ahí también se recogen no sé si decir algunas críticas pero algunas voces un poco discordantes no contra la elección de Clare sino pues como está hecha la catalogación en este sentido Juan José es lo que tú decías que Clare ni pincha ni corta como se dice comúnmente en este caso mira Sergio yo creo que en esto hay tres cosas que me parece son importantes clarificar primero una muestra de como centro y como centro educativo es decir Clare nunca participa ni se presenta a ningún tipo de ranking que suponga coste económico no ninguna nosotros el curso pasado por poner el ejemplo veremos este aparecíamos en un ranking más que aparecer en un ranking nos parece elaborados con criterios diferentes de los rankings en que nosotros aparecimos hay algunos como este en que nosotros se nos notifica sin ninguna participación por nuestra parte y simplemente se te ofrece la posibilidad de reflejar esa realidad a través de una plataforma que tiene dos modalidades una gratuita y luego una versión plus en la que nosotros no estamos vale en la que nosotros no estamos pero se nos viene nos viene dado vale hay otros donde la entidad que organiza ese ranking sobre los criterios que ellos establecen te preseleccionan y te dicen le hemos preseleccionado como presentaría usted al colegio destacando alguna posibilidad y hay otros que son te presentan unas bases de qué es lo que califican y te permiten presentar un dosier ahí sí que hay una participación del centro presentar un dosier para que esos criterios de valoración tú como lo reflejas incluso cabe la posibilidad de una auditoría para que vengan a verificar por tanto los rankings hay de muchos tipos y muy variados yo creo que sí que la opinión pública tiene que tener el criterio para saber sobre qué bases este ranking que estamos hablando y que genera pues como todos los rankings y como todos los fallos de un jurado pues eso es genera controversia pero es verdad que no es un ranking y así lo dicen ellos y en esto yo creo que hay que decir que tenga en cuenta más allá de datos de análisis de datos a través de internet es decir no se valoran otras cosas como puedan ser aspectos pedagógicos educativos sino la movilidad o el movimiento de datos que genera un centro y el interés que las familias las valoraciones de redes eso es lo que ellos dicen que en función de eso otorgan los premios nosotros es verdad que bueno pues llevamos apareciendo en este ranking si no me equivoco cuatro años prácticamente los dos primeros pero si que vemos que es una forma que se genera pues cierto interés yo creo que estamos en una cultura donde si que nos va mucho esto de los 5 los 7 los 10 los 8 queramos o no funciona pero entendemos entendemos que por eso te decía al principio que yo creo que el mayor reconocimiento que tenemos los centros es la confianza que las familias depositan en nosotros cuando nos eligen eso es lo que nos hace valiosos a todos los centros pues juan jose regina enhorabuena porque un ranking es un ranking se elabore como se elabore las cosas son así y a seguir trabajando por supuesto pues muchas gracias a vosotros por la invitación sergio y buenas noches muchas gracias buenas noches a ambos no os mováis todavía que nos queda darle un cierre con un poco de color o mucho estás preocupado por tus deudas los problemas financieros te quitan el sueño estás intentando iniciar nuevos proyectos pero las deudas te lo impiden escucha atentamente lo que te voy a decir porque te va a interesar es la ley de segunda oportunidad si eres particular o autónomo puedes acogerte a los mecanismos de la ley para liberarte total o parcialmente de tus deudas si no puedes afrontarlas reuniendo una serie de requisitos legalsocio.com es una empresa de abogados que te atienden personalmente en Segovia y estudiarán tu caso la primera consulta es gratuita la ley de segunda oportunidad en muchos casos paraliza los embargos e impide que sigan acumulándose intereses por lo que es recomendable actuar cuanto antes empieza desde cero y deja atrás las deudas que lastran tu vida y tus proyectos pide una cita en legalsocio.com y un abogado se pondrá rápidamente en contacto contigo legalsocio.com luchamos por tu libertad financiera Os hemos hablado de que teníamos que despedir con luz y con color y lo vamos a hacer con una exposición que está abierta en la Casa Joven hasta el 30 de este mes es esta El latido del mar Pues nada lo que vemos en la exposición se llama El latido del mar estoy intentando explicar a través de las obras de arte que vemos mi transcurso en la vida y lo que me ha aportado a mí el mar desde chiquitina yo nací el 13 de mayo pues en septiembre ya estaba nadando en el agua del mar y nada siempre ha sido un escenario que me ha dado mucha paz mucha calma siempre que estoy agobiada o triste pues me voy a la playa a pasar unos días y una etapa por eso pues se puede ver muy bien todos mis estados de ánimo y mi proceso desde que empecé a pintar Pues en un principio yo no lo pensaba porque yo cuando pinto no pienso me pongo ahí en mi mente en mi momento y no me salen las no me pongo a pensar voy a hacer esto para que me cuadre con esto otro no surge y ya está lo que pasa es que cuando yo monté la exposición tuve un total de 21 obras que hay aquí hoy pues me di cuenta y dije mira sigue un proceso creativo desde que yo empecé como han ido evolucionando las pinceladas la forma la composición el trazo y todo eso hace que la que la exposición tenga un sentido paralelo entre mi recorrido artístico y el escenario del mar pues la evolución de mi vida tal cual empecé en el bachillerato de arte y ahí se ve que ahí tengo un estilo artístico mucho más académico más regio más con pinceladas está mucho más estructurado en cambio luego aparece la época en la que yo tenía que elegir la carrera mi profesión de ser maestra y en los propios cuadros se puede ver un agobio las pinceladas mucho más brusca que son obras igual de bonitas y tienen pues la finalidad del mar pero se ve pues eso el agobio es que se transmite a lo mejor un día de enfado de angustia de no sé qué hacer en la pincelada como he dicho es más más brusca es más liberal y luego pues estamos ya en estas obras que podemos ver aquí que son mucho más calmadas más apaciguadas más de en mi cabeza ya sé lo que quiero ser soy maestra vamos a por ello estoy más tranquila porque tengo un objetivo entonces se refleja la paz de mi mente en las obras están todos en mi cabeza menos dos de las obras que son con las que empecé que sí que están copiadas con mi estilo pero copiadas el resto está todo en mi cabeza lo único que bueno al fin y al cabo pues habrán sido escenas que yo haya visto pero luego el toque pues la luz la composición la forma está en mi cabeza luego también tengo otros estilos más más minimalistas más realistas pero bueno esta exposición es bonita porque se refleja mi personalidad y mi trayectoria también me baso sobre todo en el estudio que hace Sorolla que es uno de mis artistas favoritos o en el que yo me inspiro aunque no tiene nada que ver cada artista yo digo que tiene su estilo y su manera de llamar la atención pero la composición de la luz es lo principal en las obras de este estilo y yo me baso mucho en haber observado cómo pintaba Sorolla aquí se ve un estilo totalmente de uso del color por así decirlo predomina el color y la luz más que las formas como se pueden ver yo no especifico detalladamente en las obras con detalle que haya ya una persona navegando yo hago una forma y tú te imaginas que haya ya una persona navegando entonces eso también yo es la magia un poco de estas obras pero como bien he dicho en la propia Casa de los Picos me enseñaron todas las las ramas artísticas igual que los estilos entonces yo pues cogí un poquito de cada uno este es uno pero si yo dentro de uno o dos años hago otra exposición sería totalmente distinto y diríais ¿y eres la misma? sí porque tengo varias facetas que cada una representa una cosa luego tengo otro estilo que es más más detallista más realista de composiciones de figuras como tal de la figura humana pero sin el rostro por ejemplo yo dibujar un retrato sería incapaz incapaz me voy al mar yo me voy a vivir al mar esa es la sensación que sales yéndote de aquí me voy este fin de semana allá al norte o al sur que hace muy bueno a la lluvia no, no lluvia aquí no por eso en la nota de prensa que escribí para promocionar la exposición yo me llamaba segoviana porque siempre diré que soy de segovia yo adoro esta ciudad porque es mi ciudad y es la que me hace a mí mía pero es chocante como yo soy de segovia y te pinto el mar y porque el mar si aquí hay unos campos amarillentos verdosos preciosos pues porque bueno el mar siempre siempre es el mar hay algo hay algo ahí sí entonces yo os invito a que después de aquí os vayáis a la playa ahí teníais a María Sanfrutos en lo que es su primera exposición de la que está tremendamente orgullosa y que insisto podéis ver en la casa joven de segovia hasta el próximo día 30 de enero es la primera ya veremos si hay más que seguro que sí de todos modos lo que no va a haber es más magazine hasta la semana que viene llegamos ya al fin de semana nos vais a permitir descansar a quien pueda ser felices todo lo posible en un nuevo fin de semana volvemos el lunes y esperamos hacerlo todavía mejor